Nos reunimos con el gobernador de Sonora y estamos elaborando un plan para que Sonora se convierta en un estado de generación de energías renovables, limpias, también de producción de baterías con litio, para impulsar en Sonora la industria automotriz. Además, aprovechar lo que ya se tiene, ya se inició la planta de generación con energía solar, eso es en Puerto Peñasco. Lo que se busca es la posibilidad de crear dos o tres más y tender la línea de transmisión, el tendido de la línea de transmisión a Baja California para tener ya interconectado todo el país prácticamente, esto a partir de Sonora. Y al mismo tiempo aprovechar la explotación del litio que hay en Sonora para la producción de baterías con inversión pública y privada. Y ya se decidió también que un joven que está terminando su doctorado, creo que en Harvard, sobre medio ambiente y energías renovables, va a ser director de la empresa Litiomex.